El sobrino de Rocío Torres, congresista de Alianza para el Progreso, estaría cobrando cupos a los trabajadores del despacho de la legisladora. Lejos de colaborar con el esclarecimiento, las cámaras de un medio periodístico captaron a la parlamentaria eliminando la evidencia. Juan Daniel Pérez Guerra es el nombre del familiar de Torres, a cuya cuenta cayeron más de 50 mil soles de todos los trabajadores del despacho. Pese a los intentos para contactarlo, este optó por evitar dar sus descargos. En sus cuentas de Interbank y BBVA, los colaboradores regularmente depositaban una cierta cantidad de dinero. Algunos enviaban mil soles, otros más de 5 mil soles. Lo increíble del reportaje de punto final es que la congresista Rocío Torres, lejos de aclarar los hechos, optó por ocultarlos. En el mismo congreso sentada en su curul, ingresó en secreto al chat con su sobrino. Inmediatamente optó por eliminar toda la conversación con él. Posteriormente le envió una serie de mensajes que podrían confirmar su vínculo con los hechos criminales. Han estado armando esto hace tiempo, el enemigo está en mi oficina, es la Natalí. Redactor Rocío Torres